Esos dos cabellos blancos, bonitos que hace hablar cansado Profundo que me lee todo, lo he escrito y me enseña tanto Del mundo y sus pasos lentos, de ahora caminando siempre conmigo Ya corrieron tanto en la vida, mi querido, mi viejo, mi amigo Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo Recuerdos de antiguas victorias con lágrimas lloradas Al viento tu voz dulce y serena, me calma y me ofrece refugio Y abrigo, va calando adentro de mi alma, mi querido, mi viejo, mi amigo Tu pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón Consciente de las cosas bellas de la vida Tu sonrisa franca me anima, tu consejo sabio me guía Abre el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Yo he dicho casi todo, y casi todo es poco, frente a lo que yo siento Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo